El baile del sillón El baile del sillón, no es muy calzón El baile del sillón, lo bailo yo Hay que balanceo, pero hay que bandoleo Siente todito mi cuerpo cuando yo le bailo el baile del sillón Porque es un baile tan suave que no da mareo ni sofocación El baile del sillón, el sabrosón, el baile del sillón El recosón, el baile del sillón, no es muy calzón El baile del sillón, lo bailo yo Si quieres bailarlo, pero si quieres gozarlo Suelta todito tu cuerpo, que poquito a poco caiga en el vacilón Con un cuapo de balanceo, que es como se baile el baile del sillón El baile del sillón, ay no es muy calzón El baile del sillón, ay que reto son El baile del sillón, cuando yo bailo el baile del sillón El baile del sillón, siento todito mi cuerpo El baile del sillón, siento una gran sofocación El baile del sillón, si quieres bailarlo, si quieres gozarlo El baile del sillón, suelta todito tu cuerpo El baile del sillón, y poquito a poco caerá en el vacilón El baile del sillón, ay que balanceo El baile del sillón, ay que cosa más rica El castigador, de la blanca y de la negra Y también de la mulata Javier de Maníbula Javier de Maníbula Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar ¡Javier de Maníbula! ¡Javier de Maníbula! El baile del sillón, si quieres bailarlo, si quieres gozarlo El baile del sillón, está todito tu cuerpo El baile del sillón, el baile del sillón, que balanceo El baile del sillón, que retos son El baile del sillón, el baile del sillón El baile del sillón, el baile del sillón El baile del sillón Suave balaceo El baile del sillón, el baile del sillón, el baile del sillón El baile del sillón, el baile del sillón Si quieres bailarlo, si quieres gozarlo El baile del sillón, está todo el cuerpo Que suave va a nacer, que suave va a nacer El baile de silo, el baile de silo Mabecito mimi se goza más El baile de silo, para bailar El baile de silo, para gozar El baile de silo, y ahí nada más El baile de silo, y ahí nada más El baile de silo, el baile de silo El baile de silo, el baile de silo Gracias por ver el video.